A partir de hoy le damos la bienvenida a la Alianza de Medios de la Provincia de Oriente, Palmar Radio en Ubaque, La Voz de Cáqueza y Chuntiva Radio en el municipio de Gutiérrez. www.latribunadelasregiones.com, Noticundinamarca y LTN 24, unidos para una mejor información. ¡Sean ustedes bienvenidos! Mucha atención, Cundinamarca sumergida en llamas. En los últimos días se han presentado incendios forestales en varios municipios. Bomberos luchan por tierra y aire para controlar las llamas. En Soacha, alcalde Julián Sánchez Perico se compromete a terminar el Centro de Bienestar Animal, que se estaba convirtiendo en un elefante blanco. Todo listo para la presentación del motivador australiano Nicolás James Bujicic en el municipio de Villeta. El alcalde Josimar Reyes, en diálogo con la tribuna de las regiones, manifestó que están dadas todas las medidas de seguridad y se desplegará toda una logística para garantizar el acceso del público al Coliseo. Y las afueras del escenario contarán con pantallas gigantes para que nadie se pierda este acto histórico el próximo primero de marzo. UNE Cundinamarca celebró con actos culturales su aniversario número 486. UNE es considerado el municipio más antiguo del departamento. Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá, lidera campaña para proteger a estudiantes a la salida de los colegios y en torno de sus casas. El municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, se prepara para sus tradicionales festividades Expo Oriente, del 21 al 25 de marzo 2024. Invita a la Alcaldía Municipal y el comité organizador, Leonardo Acuña, alcalde. Habitantes de Cáqueza no aguantan un día más por el pésimo servicio del agua y organizan protestas pacíficas donde solicitarán la presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos y la Secretaría de Saludo Departamental. En Subachoque, con chips de control de consumo de combustible a vehículos y a maquinaria del municipio, Administración Municipal protege los recursos públicos. En Cajicá, con una sonrisa en el rostro y un momento lleno de alegría, 90 familias cajiqueñas recibieron un subsidio por más de 45 millones de pesos para adquisición de vivienda nueva en el Proyecto Rosales. Habitantes del municipio de Quipile, en Cundinamarca, acudirán a la desobediencia civil en señal de protesta por los exagerados aumentos en el impuesto predial. En Girardot, Cundinamarca, Consejo Municipal, aprobó acuerdo de descuento del 18% como incentivo por el pronto pago del impuesto predial. Administración del municipio de Chía toma medidas tempranas para garantizar la seguridad luego del atraco masivo en un restaurante. En Uvaque, con total éxito, se llevó a cabo la segunda feria de emprendimientos donde propios y extraños disfrutaron de la gastronomía y encantadores souvenires hechos por manos uvaqueses. Enfome que la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpo Guavio lideró la Mesa de Trabajo para la Formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 que contó con la presencia del alcalde Eduard S. Neider Acosta y la diputada Élica Milena Almanza. Estos y otros hechos en la Alianza de Medio de la Provincia de Oriente, Palmar Radio en Uvaque, La Voz de Cáqueza y Chuntiva Radio en el municipio de Gutiérrez. www.latribunadelasregiones.com Noticundinamarca y LTN 24 Unidos para una mejor información y en todas las plataformas digitales de la Tribuna de las Regiones con la dirección de Jairo García.